¡Suscríbete al canal! Yo voy a ver cómo me trata todo el mundo y después la culpa la tengo yo. Que no, Tony, de verdad, que no es la solución, de verdad, bájese de ahí, que va a ser peor. ¿Qué hago? Pues... Con el bullying que me hacen. Bueno, Tony. Estoy bajando en el taxi que no llama nadie. Tony, pero es que también te digo que es que tienes tú también algunas cosas que, madre mía, ¿eh? Eh, no, no es un delito, Tony. No es un delito, pero aún así... Es que no paramos de recibir constantes denuncias sobre usted de que quiere pegar a la gente, Tony. Eso es un poco agresivo, por su parte. Grite un poco, que no le oigo, por favor. Que soy un pringao. Que no, que no es un pringao, Tony, de verdad. Pero si es usted un taxista ejemplar. Mentira. Me rapé para... Me quito mi melena para entrar en el cuerpo de la policía, que me lo dijo Mayer. Me dijo, cuando te quites ese pelo y los tatuajes de la cara, hablamos. Bueno. Bueno, pues ya ha hecho un paso, Tony. Ya cuando se abran las oposiciones, pues ya podrán entrar en el cuerpo de policía. No, 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 no han entrado ya, como han entrado secretaria. ¿Cómo que la secretaria? Si han entrado secretaria luego, ¿no? Bueno, claro, pero la secretaria no tiene nada que ver con el cuerpo de policía, Tony. No, claro, policía, pues yo quiero hacer grudita. ¿Y qué le ha dicho el comisario? Perdona. ¿El qué? Es que no le oigo, Tony, como no grite más. Vale, vale, pero grita más, porque es que si no, no te oigo. ¿Ya? Ahora, perfecto, Tony. Vale. Me dijo el señor Mayer que se lo pensaría. Sí. Pero, a ver, también te tengo que decir, Tony, que es que Mayers últimamente está un poco entre que está enfermo. Y le pasa de todo, pues claro que no trabaje, normal. ¿Y no hay ningún superior ahora? Ahora mismo no. Yo he visto una moto por ahí así, todo rápida. Bueno, pues como ahora mismo estoy con usted, pues no puedo ir a por esa moto. Me he suicido. Que no, Tony, que esa no es la solución. ¿Y cuál es la solución? Pues seguir luchando por sus sueños de ser gururista de la policía, por ejemplo. Pero yo quiero entrar ya. No, bueno, es que eso ya no, ya de ya no. Esto es como todo en la vida, Tony. Tienes que esperar a que estén los superiores, de que esté todo el mundo. Bueno, ha venido la ambulancia. ¿Usted cree que si yo me tiro de aquí abajo la ambulancia me... Tony. ¿Pero no? Que no. He llamado yo al médico para que te ayude también. ¿Por qué? Porque no ves que te está... Te está intentando suicidar, Tony. ¿No ves que eso no es normal? ¿Puedo acercarme? Sí, sí, acércase, compañero. ¿No ves que esta no es la solución, Tony? Porque no es normal que yo todos los días vaya allí y todo el mundo me haga bullying. Tony, pero si es que no te hace todo el mundo bullying, pero es que tú también cuando llegas y pegas a la dependienta, pues claro que... ¿Cómo te vas a hacer bullying? Le pegas a la dependienta porque me estaba registrando. Pero es que no es la primera denuncia que tenemos con usted, Tony. No, no cree... ¿Sabe una cosa, Tony? Que encima si quiere ser usted, gruista de la policía, si tiene ya los antecedentes que puede tener por pegar a la señorita esta... Pero la denuncia, si va a juicio, puede tenerlo, Tony. Que no voy a ir a juicio porque yo a ella también le he denunciado. Bueno, eso ya lo ven al juez. Se le acusó antes a Johnny Depp que a Amber Heard y mira quién tuvo la razón. Bueno, yo ahí no me meto, Tony. El tito Johnny. Yo se lo digo que no cree que es mejor... No crees que es mejor seguir ahora con tu vida y seguir para intentar ser ruista de la policía y quedar bien con la chica. Buenas, Lau, un momento, por favor. Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que si tú ahora mismo te tiras por ahí no vas a saber si vas a tener la razón o no. Ahí te doy la razón. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo ha dicho que se llama, caballelo? Me encuentro ahora mismo que hay un ciudadano que se está intentando suicidar. Ahora le aviso. Tony, más de ventana. Tirándote no vas a ganar nada. O sea, si te quedas aquí y no te tiras, tienes la oportunidad de ganar el juicio, demostrar que tienes la razón. Hazle una nueva vida. No sé qué ha podido pasar, pero hay muchas opciones. Tirándote no consigues nada. Que todo se acabe de mala manera. Estoy ya cansado de esta vida, de verdad. Es que la cabeza me da vuelta. Dios. Tranquilo, Tony, tranquilo. Venga, pero es que no tienes que ver así en la vida, Tony. Es que está haciendo un drama que flipas, el cabrón. No sé si es usted. Tony, así no vas a ganar nada. Tony, que esta no es la solución, de verdad, Tony. Vas a hacer que la gente que de verdad te quiere se ponga triste. Vas a creer eso. ¿Y por qué viene más gente? Porque es mi compañero, Tony. Por eso viene. ¿Quién es tu compañero? ¿Cómo sé yo? Ah, el que también me tiene manía. Pero vamos a ver, Tony. Pero vamos a ver, Tony. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí, hijo? ¿Tú cómo me hablas? Me hablas con desprecio. ¿Dónde está la duda con desprecio, Tony? No, no habla así. No, pero que no te hablo así, hombre. Te lo digo por tu bien, Tony. Todo el mundo me hace bullying. ¿Qué van a hacer bullying, Tony? Nadie te hace bullying. Que no te hacen bullying, hombre. Solo hay gente que no te trae como... Tono dramas, el cabrón. Te está juntando con la gente. Esa tía del pelo verde ha puesto a todo el mundo en mi contra. Tony, pero si es que si la vas pegando, normal que la pongan en tu contra, Tony. Claro, y le vas pegando golpes en la mesa, le vas estampando. Bueno... Pero sí, siempre lo veo, Tony. Tú no ves una mierda. Es que... Me está imprejuzgando. Ha vuelto a pasar hoy, luego también la ha pegado hoy. Mira lo que pasó con Amber Height y Johnny Dean. Le prejuzgaron. Le quitaron el papel. Pero, Tony, es que aquí no te estamos prejuzgando, Tony. Es que tenemos pruebas de que lo has hecho. Pero piensa que no te estamos prejuzgando. Ahí están las pruebas, pero tú puedes demostrar lo contrario. A lo mejor ganas el juicio. Tony, que no. Pero tú no te prejuzgáis sin pruebas. Nada, yo... Yo tengo buenos recuerdos de D. ¿Te acuerdas en el gimnasio en la clase de salsa? Ve, porque tú sí conociste mi verdadera parte. ¿Y por qué no me traes esa verdadera parte al mundo, Tony? ¿Por qué me prejuzgáis antes? Nadie te ha prejuzgado. Nadie te prejuzga, Tony. No, eres un Johnny Depp, hombre. ¿Qué estás prejuzgando? No. Es el dramas, tío. Es el dramas RP. ¿Sabes lo que pasa? Que es que así no vas a conseguir ni segurista de la policía ni nada. Porque si te tiras ya, adiós todo. Si tu sueño de verdad es ser urbista de la policía, no deberías estar aquí ahora mismo, Tony. Estoy prejuzgando. Si tu sueño es... Que no te estamos prejuzgando. Tienes que le montar. Tienes que darte cuenta de las cosas malas que has hecho, las cosas buenas. O demostrar que si no has hecho nada malo... Es que el dramas, eh. Mega buen día. Pero ven, hablamos de las cosas y ya está. A la primera te sirvió lógico. Pero es que para ser urbista no se hace falta... Que no eres un Johnny Depp, hombre. Mira, solo hay una cosa que haga ahora en este momento es que no salte. ¿Qué pasa? Yo no he ido de esa condición. Hoy no salto, de verdad. Y hago lo que me digáis. Y demostraré mi inocencia. O equivocáis todo el mundo. Me tenéis que cantar... O tarateatear... La melodía de... Y de a todos los caribes. Pero esto es verdad, Tony. Sí. Porque me siento Johnny Depp. ¿Pero y qué tiene que ver ahora Johnny Depp contigo, Tony? Yo me canto. Es lo que me hace falta ahora. Vale, mira. Hacemos una cosa, Tony. Sí. Que suba ahí contigo y lo cantamos a la vez. Sí, pero tiene que empezar. Venga, ven. Me subo, ¿eh? Sí. Madre mía. A ver que todavía me mato yo, filipollas. ¿Cómo es? Ven, ven. Échame un brazo. Sí, sí, pero que... Pero bueno, déjale eso. No, hombre, que hay que... Hay que cantarlo bien. Ah, barriendo. Gracias por el follow. Bienvenido. ¿Cómo era? Está huelda la gente. Madre mía. ¡Ay, cómo en Dios, Tony! ¿Estás gilipollas? Vale, ya está. Ay, Dios. ¡Ay, ay! Pero no me detenga. ¿Estás gilipollas o qué? Que no, que ya estaba contento. Que ya no me voy a suicidar en la vida. Que voy a demostrar mi inocencia. Pues eso es lo que tienes que hacer, Tony. Déjame lina. Como Johnny. ¿Eh? Ah, tú no puedes, agente. ¿Qué dices? Sí, que me había dejado ahí una coletita. Pero yo sí puedo, hombre. Que me afeito, cojones. Se lo tengo que decir a todo el puto mundo. Sí, hombre, que te va a afeitar, tú. Bueno, ve, la gente. Mucho pinta de mi casa. Hombre, que no me hace falta que me arreste. Que estoy bien. Que me has animado. Se ha acabado. Se ha acabado el drama. En la condición que pedía. ¡Ah! Joder, qué rápido eres, ¿eh? Eres un cuerpo de élite. Tú deberías de ser suad. Yo soy la hostia lo que soy, Tony. Voy a quitarte el coche aquí, ¿eh? Que no da ninguna filipollas. ¿Pero por qué me lo va a quitar? ¿Se me lo voy a llevar? No, que lo voy a hacer aquí, hombre. Ah. Gracias. No, no. No tiene que arreglarse en nada. Intente ser mejor persona, Tony, de verdad. Sí, sí. Si yo estoy buena persona, pero soy un incomprendido. Eres buena persona, pero vas pegando a la gente, Tony. Es que no. Hombre, que me mete la mano en el bolsillo, torta que se lleva. Pero eso lo aprendí aquí en Gibraltar. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? A ver, también... Bueno, el hospital sí, ¿no? Tenéis seis profesionales y demás. Sí, sí. Exactamente. Yo iba a una psiquiatra. Lo que pasa es que la psiquiatra se fue. Y me dejó a mitad mi tratamiento. No sé la la machuco esa, ¿no? Sí. Sí, la que me iba quitando el trabajo. No, no, el psicólogo soy yo. Esa se fue a la policía. Ah, usted el psicólogo. Pues ahora me dejaste el número. Pichate, fuera esa. Sin problema. Sin problema, sin problema. Mira, a ver si vas a tener aquí un profesional que te va a ayudar, Tony. Toma. Cualquier cosa que necesites. Una buena gestión por parte de la policía. Muy buen trabajo. Psicólogo. Un psicólogo. Buen trabajo. Pipi. Te manda el mío, ¿vale? Perfecto. Con cuidado, cualquier cosa me escribe, ¿vale? Lo que necesite, cualquier cita, lo que sea, ¿vale? Muchas gracias. Espero que tú seas capaz de hacer el cambio que necesito y terminar. Siendo un profesional y trabajar al lado de mis futuros compañeros. Seguro. Seguro. Porque yo voy a salir a patrullar contigo, que lo sepa. Y cantaremos Piratas del Caribe 5. O 6. ¿Por dónde vaya? O por las 7, ¿no? No sé si va, sí, sí. Creo que 5 o 6. Es que no. Bueno, desde que no sale Jordi Dib no lo voy a ver más, así que me importa una mierda. Eh, vámoslo. Pues nada. Venga. Muchas gracias. Te odiamos ver. Sí, sí, mira en el centro, ¿no? Bueno. Pero esto es verdad. No lo vale. No sé. No sé. 20, acuda con nosotros a la joyería, por favor. Copiado en camino. Sí, va, no, va. Únase con Arminx en 30, ¿vale? Acuda en 10, que está ahí. Bien. Eh, suban a mando 20, por favor. Muy buenas, señoras. Escucha algo usted, ¿no? Ahí va, ahí va. Pero. ¿Qué está en la tu cara? ¿Eh? ¿Qué dice? Yo es que no estoy escuchando nada. No sé si estoy escuchando algo. ¡Ahora, ahora! Es que las puertas en esta ciudad son muy blindadas, caballero. No se escucha nada. ¡Ahora, tome aquí a otro lado! A ver, si ya no entendemos a uno solo, como le dicen los dos a la vez, no nos entendemos ni pa' Dios. ¡Ah, tome a pinga! ¿Eh? Que te calles, mamá pinga. Ah, hostia, ¿sabe usted traducir, Lo? Algo así. Vale, vale. ¿Qué ha dicho, Lo? Creo que le ha dicho feo, señor. No, 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 que sí que sabe traducir, no como usted, que es un incompetente. Ah, muy bien, muy bien. ¡Ah, te toca los golitos de mierda! Adán, 30 para mando. Eh, vamos al aviso de la carrera, al final con ustedes. Eh, vaya, no, ustedes son los aviso de la carrera. Vale, eh, he visto que es un yugular. Eh, permiso para sacar un interpettor. Sí, 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 sí. Recibido. Me voy a llevar todos los anillos. A mi casa. Se va a llevar todos los anillos. Eh, y Tomila, de ver el fullo, por cierto. A su casa. Y luego voy a follarme a tu puta madre. ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Que luego me voy a follar tu puta madre! ¡Soy la viola! Te va a hacer la tijereta. Exacto. Bueno, Amancio, tú no puedes juzgar lo que tiene debajo la señora. Lo siento, señor. ¡Estás subiendo mi gano! Claro, Amancio, es que esas cosas no se dicen. ¡Está cansado! Eh, ¿quién conduce de vosotros dos? ¡Voy a conducir yo! No, no, el hombre, el hombre. ¡Voy a conducir yo! Es cortés, ¿no? ¡El hombre lo sabe conducir! Bueno, sí, sí. Oye, este es el mismo centorno que iba volando por ahí antes, ¿no? Saltando y esas que haciendo cosas. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Bueno, caballeros, ¿qué quieren? A ver, comentenme. Quiero salir de la joyería, compito. Porque si no tendré que liar metilo. ¿Cuántos renes tienen dentro? Tengo cinco la N. Vale, pues... ¡Hemos abrido la joyería! ¡Por la noche! ¡Hemos lotos en la dura! ¡Hemos lotos en la dura! ¿Usted le entiende, señor? ¡Hemos lotos en la dura! ¡Hemos lotos en la dura! No, no, no lo entiendo, mancio. Que no sé qué, pistola en la cabeza... ¡Hemos lotos en la dura! Sí. Sí, que ha roto cerradura o algo así. ¡Cerradura! ¡Hemos lotos en la dura! Cerradura. Vale. ¡Hemos lotos en la dura! No me queda nada claro, pero vale. Yo tampoco, pero bueno, que... ¡Hemos lotos en la dura y me la he sacado de la de dentro! ¡Hemos lotos en la cama! Es que ha rompido la cerradura y ha robado todo lo de dentro. Sí, sí. Eso lo he escuchado. ¡Es roto! ¡Date la incola de las palestillas! Caballero, está bien. ¡Es que sepa que tú y yo vamos a tener un problema! ¡Te haces las capas con la pistola! ¡Como me dispares, te mato! Pero me quiere decir algo. A lo mejor le está tocando ahí. Claro, señorita. ¡Logo me ha fallado! ¡Que luego van a fallar! ¡Maldire, tenga cuidado! ¡Son ustedes pareja! ¡Sí! ¡Tienen hijos! ¡No es su hogar, mami! ¡Que eso es su hogar, mami! Sí, sí. Eso lo he entendido, Loh. ¡Yo lo dejo ya! ¡Me da placer! No sé qué que le da placer. ¡Qué barbaridad! ¡Yo lo dejo ya! ¡Serrucho, serrucho, sí! ¡Serrucho! ¡Le hace usted el helicóptero! ¡Serrucho, serrucho! No, que le hace la técnica del serrucho, está diciendo. Ah, vale. ¡Ponete! Voy a poner la cena, señor. Crit, acompaña a Mancio, a comisaría y van a por dos Tauros, ¿vale? Uno cada uno. Entonces, te dice... ¡Pachi! ¡Pachi, quédese negociando, ¿vale? Sí, sí. Voy a llenar el depósito. ¿Y cuántos rehenes tenían ustedes? Tenía un pico. Muy bien, ¿y qué quieren por ellos? ¡El culo de la eco! Sí, que no se quede Pachi todo, ¿no? ¡Ponete el culo de la eco! ¿Eh? ¡Eh! ¿Eh? Si has llenado vuestros pechos, os voy a ponerle la puta cabeza a Pachi. Tomar por el culo. Eh, vale, copiado. ¿Qué quieren ustedes por los rehenes? Tú no sabés que yo soy, ¿eh? No, la verdad es que no, señorita. ¡Sato! Bueno. Por la vida de un rehenes, quiero que me te lea cuatro plizas. ¿Qué? ¿El qué? ¡Cuatro plizas! ¿Cuatro pizzas? ¡Plizas! ¿Qué? ¡Sato! No la entiendo, señora. ¡Cuatro plizas! Que quiere cuatro pizzas, vale. ¡Sato! Vale, vale, por cierto. Eh, dice que por la vida del rehenes quiere cuatro pizzas. Yo puedo ir al love room, señor. Y lo que pasa es que la pizzería está cerrada ahora, la pizzería a lo mejor ahora, ¿eh? No, voy a llamarle para ti, porque me te la llegan de Globo, seguro que te lo va. Vale, vale. Eh, si está cerrada, dice que los de Globo trabajan y que se lo traen. No tengo problema. Vale, vale. Bueno, no se preocupe. Puede llamar usted a los de Globo. ¿Qué más quiere, señora? ¿Qué dice? ¿Qué más quiere por el resto? Eh, me ha quedado cuatro rehenes, ¿verdad? Y así es. ¡Puatro rehenes! ¡Quiero que me quiten el helicóptero! Eh, ¿por tres rehenes en helicóptero? Sí, una buena falta, eh. Vale, voy a preguntar, a ver. Y te robo, señor, me paso por el love room. Eh, pásese, pásese. ¡Puatro rehenes en helicóptero! Eh, me está diciendo que por tres rehenes en helicóptero... No tenemos nadie de aire, ¿no? Sí, dile que sí. Si no hay nadie, o sea, ¿eh? Vale, no, no, no. Vale, está usted de suerte, señora. Eh, me dicen que sí. Todo referencia verde, por favor. ¡Eso te lo tengo porque es una oferta muy buena de mi mate! Claro, claro. Llevo estudiando su pedo de negociación mucho tiempo. Sí, sí, se nota, se nota, señora. No, R3, R3, ¿vale? Y ahora voy a... Voy a conseguir mucho dinero. Que lo azul. Y me voy a hacer esta mierda de... De irla. Sí, sí. Bueno. Bueno, a ver si tienes... ¡Me voy en Landa! Que te vas en lancha. ¡A Landa! ¿En lancha? ¡Illanda! Ah, y Landa, y Landa, sí, sí. Muy bonita, muy bonita. ¡Me voy a Landa! Sí, sí, Landa es muy bonita. Y luego me voy a follar, tu puta madre. Bueno, lo veo un poco difícil, señora. ¿Por qué es difícil? Porque está muerta. ¡Ah! Porque está muerta. Mi madre está muerta. ¡No, no, no, gente! ¡No me está metiendo una presión! ¡Me va a dar depresión! Eh, vale. Informo... ¡Térete calvo! Informo, Pachi. Este coche está denunciado como robado. Vale, vamos a quitarle... Vamos a quitarles este coche. Están cayendo la vista del jugular gris y... ¡Qué noticia! ¡No me dejaste el coche! No, señorita, este coche está reportado como robado. Vamos a llevárnoslo. ¡Efectivamente lo he lobado yo! Le traemos un... ¡Lo he lobado yo! ¡No, no, no, no! Vale, no se preocupe, venga para acá. ¡Me he dejado el coche que lo he tunado! ¿Cómo que lo he tunado? ¡Cómo se lleve mi coche! ¡Cómo se lleve mi coche lo vuelo a la cabeza! ¡Díselo! Que ya las tienen, no lo dicen y como te lo lleves que te vuelo a la cabeza. Se ha quedado un poco raro mi compañero. Y vale, y por el último reyén que quiere, señora. Por el último reyén que me va a dejar irme de aquí y me va a dejar irme de mi coche. Que me ha tirado mucho tiempo un mecánico, el gas. ¿Mecánico qué? El gas. ¿Pero eso qué es? Un mecánico que me he tunado los coches. Ah, vale, vale. ¿Pero eso existe, señora? ¡Crualo! Ah, vale, vale. Pensaba que era un mito. Es mi primo. ¿Cómo que es su primo? ¿Cómo se llama su primo? Mi primo se llama no te importa. Ah, muy bien. Pues sí. Bueno, es un bonito nombre. Y si me los vuelan los dos, yo tomo el puro culo. ¡Que me vas a volar tu calvo! ¡Te me ha doy yo antes! Uy, perdona. ¡Te hago una lola! ¡Te hago una lola y te mato! ¿Una qué? ¡Una lola! ¿Una lola? ¿No se me ha doy una lola? No, la verdad es que no, señora. ¡Una lola! Cuidado, cuidado. No se pongan nerviosos. A ver si se va a caer y se va a romper la cadera, señora. ¡Esto es una lola y te mato! ¡Una rueda! ¡Pum, pum! ¡Una lola! Claro, claro. Oye, se nota... Se nota quién lleva aquí los pantalones, ¿eh? Porque no para de hablar, señora. El otro ni se ha inmutado. ¡Es que el otro no toco! Ya veo ya. ¡Hola, señora Suga Mami! ¡Solo le pago polo! Bueno, mira, señorita, va a proceder a salir con el rehén, ¿vale? Lo van a soltar hacia un lado y, bueno, lo hacemos normal, ¿eh? Eh, ni un pachurro... ¡Va, te voy a decir lo que vamos a hacer! Dime. ¡Va a plantear tú cómo te negocia! ¡Una joyería! ¿Qué tal? Eh... ¡Vamos a hacer lo siguiente, te voy a enseñar cómo negocia, Eva, te quedo un viejo. Te voy a enseñar cómo negocia, quedo un viejo, ¿vale? A ver, cuéntame. ¡Vamos a hacer lo siguiente! Este es el caso de Petro, a ver... Voy a sacar yo, al último rehén. ¿Qué? Te voy a decir lo que ha pasado a partir de ahora. Sí, sí, cuéntame. ¿Vale? Voy a sacar el último rehén. Me voy a subir... Me voy a subir mi coche. Vale. Se va a subir el malapica este. ¿Sí? Y nos vamos, y si queréis perseguir, nos lo perseguís, pero no nos vais a pillar, ¿eh? Os vamos a atrapar y todo. Me vais a tomar la... La pifita del coño. Bueno, nos vamos viendo, señora. ¿Qué pasa si tienes a su sugar baby? ¡Claro! Pero son luego. Vale, vale. Venga, pues... Todo bien, ¿no? Perfecto. Deme la solea. Venga, vamos. Venga, entonces, a sus posiciones, chicos. Y empezamos. Dejar un poco de espejo a la solea, anda. Interrogo, ¿puedo hacer 100? Eh... Si uno que vaya en cola y el otro en 100, ¿vale? ¿Quiere ir a 100, ¿quién crees? Eh... Usted 100. Tengan cuidado que ya van armas de fuego. Un poco rara esta señora, ¿no? No me estaba enterando de nada. La señora esta está más loca. Con Dios. Sí, sí. Madre mía. No sabe ni lo que pedí, la verdad. Hostia, me ha salido directamente. Sí, no me salía ni nada. Vamos, venga, luego. Yo le digo una cosa. No coge esta puta mierda en mi vida. Porque como siempre la coge Cortés... A ver, me lo ha dejado a mí. Si no... ¿Tú sabes llevarlo? Eh... Un poco. Sí, un poco. Ahora está jodida. Va a ser esta la persecución. La mente igual. Vamos. Oye, 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 oye. Vamos. Callejón sale derecha. Nos está sacando el dedo. Izquierda de nuevo. Continúan todos restos. Subiendo a la calle. Uy, uy, crit. Continúan restos. Suben la calle y giran derecha. Sí, sí. ¿Dónde está mi interceptor? Voy a adelantarle. Vale, por la izquierda. Cuidado. Uy, uy, uy. Se ha puesto nervioso, crit. Se ha puesto nervioso. Qué barbaridad. Se ha puesto nervioso ahí, tú. ¿Se encuentran bien, crit? Todo bien. Madre mía, se va a juntar aquí todo el mundo ahora. Sí, sí, nos hemos juntado ahí y vamos, hasta la abuela. Éramos pocos y parió la abuela. Sí, sí. Se la ha pegado. Bien. Buen continuación. Hasta fuera. Vean, no se nos escapa. Vámoslo, que no se nos escapa, ¿eh? Es que al principio siempre me culea mucho. Luego ya más o menos. Ya, es que este vehículo culea mucho. ¿Los compañeros dónde están? Buscando el código 100. ¿En mi casa? ¿El quién? ¿El quién? Están metidos en el este. Igual están en servicio y están mirando las referencias. No, no creo. Sigue recto, ¿eh? Recto, recto. Pero bueno. Menos mal que se la ha pegado. Casi nos bloquea ahí el civil ese. Sí, sí. Se la está pegando con todo. Buen 100. Buen 100 ahí cubriendo la derecha. Es que tronco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Gracias por ver el video